Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Slug Terra, Slug It Out número 1. Y pues bueno, a ver, antes de continuar con todo, quiero decirles que estoy ahorita mismo en Twitch. No sé, tal vez viendo algo de anime. Tal vez juegue un poquito al Fortnite, no sé. Pero bueno, voy a estar en directo en Twitch hasta las 11, creo. Así que bueno, si me quieren seguir, pues ya saben, link en la descripción o pueden ir a Twitch y buscar Splash con Bajo Games YT. Y de esa manera yo saldré por ahí estando en directo viendo tal vez anime. Así que bueno, vamos a jugar ya ahora sí después de ese pequeño spam diciendo que estaba en Twitch. Y pues bueno, vamos a jugar con qué arsenal, pues no tengo la más mínima idea. Ya, 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 voy a meter las dos Slugs que he ganado. Y ya de ahí pues, ¿qué otras Slugs? No sé, pero quiero meter estas dos Slugs que me he ganado en las cavernas porque a lo mejor voy a tener más suerte y me van a salir en cofres. Este, a ver, ¿qué otras Slugs pongo? Unas malvadas, no quiero llevar malvadas. Tengo ganas de llevar unas cuantas malvadas. Voy a poner a Tempesto y a... A Photomore. Ahí está. Vamos a llevar unas estas a Slugs. Y si no saben si salen gallos, pues mejor que mejor. Este, mejor que mejor. Es que en serio, mi voz como que, no sé, está un poquito rara hoy. Este, vale, vamos a... Aquí, babosas navideñas. A ver si llego a conseguir a Slirena o a... O a la querida, a Nerva Eladora. Cualquiera de las dos me parece fenomenal. Así que, cualquiera de las dos que consigan, yo me voy a quedar satisfecho. Satisfechamente satisfecho que me voy a quedar yo. Vale, hacemos una combinación de cuatro. Esto es para abajo. Perfecto. Esto lo bajamos. Esto para acá. Re easy. Esto para acá. Esto para acá. Perfecto. Voy a poder lanzar esta a nivel 3. Sí, versátil. Versátil, versátil, versátil. Ahí está. Con esto está a nivel 3. Uy, que ando quitando el... Que ando quitando el video. A ver el lugar donde no me estorbe. Aquí, yo creo que aquí no me estorbe. Aquí no me estorba. Muchas, muchas gracias. Y pues ya está. Y pues ya está. Ya le... Ya le ganamos a este bros. Vale, escogemos el de la izquierda. Obviamente 50... Eh, 50. ¿Qué estoy diciendo? Una mejora de daño. Está bien. Y vale, el siguiente contra el señor Topo. Ser topoide. El ser topoide más topoidoso de... De... De la ciudad topoide. Ok, no sé ni qué es lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Está... Está confirmadísimo que no sé ni qué es lo que estoy diciendo. Eh, Fotomo. Perfecto. A ver, la lanzamos. Esta roba energía. Y si llega me la recarga bien cabrón. ¿Verdad? Claro que sí. Claro que sí. Uy, encima quita un buen daño, eh. Quita un... Quita una grandísima cantidad de... De... De vida. Así que... All right. All right. All right. Vale. Mejora... Esta de velocidad. Todo... Todo white. Toshida. Vale. Encuentro número 3. Contra Trixie. Y... A ver si le podemos ganar rápido. A ver si le podemos ganar rapidito a la señorita Stam. A ver si le podemos ganar rápido, rápido, rápido. Esto para abajo. Bueno, no va a querer hacer esa combinación precisamente. Pero... Eh, bueno. Bueno. A ver, la lanza nivel 1 no creo que él vaya a tener cargado nada así. Y sirve que me carga tantito más a mis slugs. Tanto como para lanzar antepesto a nivel 3. Y... Pues yo creo que ya no va a ser suficiente. Eh... No sé. Si va a tener que llegar versátil. Y cargarme tantito a... Ahí está. Bueno, no es cierto. Ni siquiera hizo falta. Ni siquiera hizo falta. Así que... Pues GG. Pues GG. Vale. A ver. Mejora de... De nada. Porque me dan 50 bonitas de oro. Que... Que bueno. Bueno. Está... No está tan mal, ¿sabes? Ni tan mal. Eh... Lista para rezar esta navidad. Look. Clarines. Clarines que Simón. Clarines que Simón. Aunque bueno. La navidad slug ya pasó. Ya pasó. Y a mí no me trajo nada el... Lavabosa que... Es que no sé. No sé cómo plantearlo, ¿sabes? No sé cómo plantearlo. ¿Cómo llamarías? A Santa Claus, pero de... Al Santa Claus, pero de las... De las slugs. La slug Noel. Vale. Ya queda así. La slug Noel. No me trajo nada porque... Porque me porté mal. Y pues me trajo puro carbón. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Eh... Vale. A ver esto. Bueno. Igual esta no me conviene. A ver. Es slugs aquí que me convenga lanzar. Simplemente es tempesto. Y ya está. Tempesto y poco más. Tempesto y poquísimo menos. Vale. Lanzamos a esta. Estas otras. Estas otras. Estas otras. Y vale. Con esto en teoría ya se debería romper. Sí, claro. Claro que sí. Con eso está más que suficiente para romperse el cofre. Ay, ya. Ya sabía yo que no me iba a tocar, ¿verdad? Siente oro. Está bien. Está bien. No es lo que quería, pero mira. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Feliz Navi Slug. Pues feliz Navi Slug, Jin. Feliz Navi Slug. Para ti y para la Trapsi y el alias. Sí, no era alias. Creo que sí. Es que no me acuerdo cómo se llamaba en realidad. O bueno, no sé si en realidad mostró como tal un nombre. Porque alias, alias, pues igual. Como que nombre, nombre, pues no es, ¿eh? Como que nombre, nombre, pues no es. Vale. Lanzamos esto. Y es que en serio está chetadísima la fótamo, ¿eh? La fótamo... Uf. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Aunque si me la llegan a detener, estoy acabadísimo. Y esto está más que confirmado, ¿eh? Más que confirmado está que si me llegan a detener a fótamo, estoy en la ruin. Porque es que me quitanme un chingo de energía. Claro que si llega, pues... Estás morido, compañero. Estás moridísimo. A ver, la lanzamos hacia nivel 1. Y veamos cuánto es lo que me carga. Bueno, a nivel 1 no carga tanto. Un poquito menos de... De una. Pero oye, Versátil no hace eso. Versátil no hace ni de cerca hace eso. A ver, a nivel 3. Creo que me las van a cargar todas a nivel 3. Pues no. Carga como dos líneas, más o menos, a nivel 3. A ver, bajamos esto. Fótamo... A ver, creo que se va a morir, pero creo que voy a ver cuánta energía es la que carga. A ver, Sat... Dos rayas. Cargan prácticamente lo mismo, ¿eh? Carga prácticamente lo mismo que Versátil, así que... Creí que... Creí que funcionaba un tantito mejor, ¿eh? Un tantito, no te lo voy a negar. Creí que funcionaba mejor. Pues vale, ya vencimos a Jin, a Trapsi. Entonces sigue el señorito Eli Shane, pero... Pero un poquito más como... Como brusco. Así que toca el alias. Vamos a vencer al alias. Al alias, alias, alias. Perfecto, cargamos estas. Hacemos aquí una combinación de 4, GG. Una combinación de 4. Esto para acá. Perfecto. Perfecto. A ver, Fótomo, Fótomo, Fótomo. Una de 3 para Fótomo. Y ya la podía lanzar a nivel 3. Perfecto. A ver, veamos, veamos, veamos. Ok, creí que le robó energía a este vato, pero ya vi que no. Ya vi que me equivoqué. Ya guache que me equivoqué. Pero bueno, derrotamos a alias y pues bastante fácil que le ganamos, ¿no? Este es el encuentro 8, 9. La siguiente ya es un... El cofre o no, ¿verdad? No, creo que me falta una entrenada. Sí, me falta uno. Es que ya sabía yo como que me faltaba uno. Perfecto. Pues bueno, vamos contra Frost. Listo para arrasar esta Navi Slug. Clarines, clarines que simón, brus. Ya te dije que sí. Ya te dije que sí. A ver, con este voy a cargar todos mis Slugs a nivel 3 para derrotarlo con todo al 3. Y que salga bien chingón todos mis Slugs aquí en el aire por acá pasando bien, bien chingón. Bien chingón que se va a ver perfecto a Fótomo. Listo. A esta ya está listo. Tempesto, Tempesto. Pues Tempesto, fíjate que aún no. Fíjate que aún no como que se resiste. Al igual que Versátil, como que se está resistiendo ahí tantito. Como que se está resistiendo tantito, tantito. Perfecto, ya está Versátil. Solamente me falta Tempesto. Que con esto está listo. A ver, primero lanzamos esta, esta, esta y por último a esta. Y es que mira nomás todo lo que le va. Mira nomás todo lo que le va. Es que estaba muertísimo. Es que estaba muertísimo. Y eso todo el mundo que lo sabía, eh. Eso que todo el mundo lo sabía. Vale, pues mejora de daño. Está, está bien. Está, está realmente bien. Pues vale, vamos a darle al cofre. Vamos a tratar de romper este cofre rapidito, rapidito. Para que me vayan a dar ya a mi narveladora. Que como que ya la necesito, ¿eh? ¿Sabes? Como que, uf, la necesito. Como que ya la estoy empezando a necesitar tantito. Ok, esa combinación no hay todo rara. Que no sé ni qué es lo que estaba haciendo. Pero, bueno, no salió ni tan mal, eh. Ni tan mal. Y el cofre este que se rompió y me dan un por nueve. Así que, pues, muy bien. Muy bien, muy bien, eh. La verdad. Muy bien. A ver. Salió ahorita en... Uy, uy, ¿en qué lado salió? No me acuerdo. ¿En la izquierda? ¿Salió en la izquierda o en la derecha? Creo que salió en la izquierda, ¿no? Yo presioné en medio, así que sale en el medio. ¡Y yo presioné a la derecha! Vale, de todas maneras era esta es Lirena. Así que... A ver, a mí la que más me interesaba conseguir en esta caverna era narveladora. Pero como no la conseguí, pues... Pues nada. Pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Así que, bueno, entonces recordarles una vez más que estoy ahorita mismo en Twitch, en directo, viendo anime, jugando Fortnite, Geometry Dash... ¡Qué sé yo, hombre! ¡Qué sé yo! Así que, bueno, entonces yo hasta aquí voy a dejar este video. Espero ya el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme su like. Suscribirse donde están. Y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Recordarles que me sigan en mi Instagram, canal de Twitch y canal de Cubos de Rubik. Porque voy a estar subiendo muchos videos ahorita. Porque, bueno, acabo de conseguir algo para subir videos. Y, bueno, simplemente quería decir eso. Estoy en Twitch. Vayan a seguirme en Twitch porque estoy en directo ahorita mismo. Y, pues nada. Entonces, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Adiós!